Nuestro hermano Rigo también que nos ha visitado ya por segunda vez, creo que me parece, o sea, que bueno hermanos, nos da mucho gusto hoy, que debería ser un día de mucho miedo quizás, o de mucha cautela, verdad, pero gracias a Dios, no ha pasado nada, a pesar que ellos echaron el arranque y que estamos haciendo de esto, y que bueno, pero bueno, pues que Dios bendiga a todas esas gentes que han actuado mal, verdad, dice la palabra de Dios, que no es mal por mal, sino que aunque nos haya dado mal, tenemos que dar bien y bendiciones para todos ellos, les aseguramos con la paz del Señor y les decimos, paz a vosotros hermanos, vamos a cantar estas dos alabanzas hermanos, ya sabemos que el tiempo es corto, y vamos a aprovecharlo, vamos a cantar esta alabanza, que es una de las que empezamos a practicar con nuestro hermano Marcos, a los que no lo conocen hermanos, nuestro hermano Antonio nos sábamos que se ha incorporado con nosotros a tocar las tardes, verdad, y esperamos que, aunque sea mucho sábado más, se nos ha complicado juntarnos para poder seguir estudiando, pero, pues esperemos que estas improvisaciones nos hagan lo mejor posible, que Dios también se vaya a ellas, los primeros días es, me quedamos en el jornal de Dios, por ejemplo, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Para la honra de Dios. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Para la libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Hay libertad? ¿Hay libertad? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Libertad, 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 Libertad Un desfai en el trío de Dios Anarís y te haiguita Un desfai en el trío de Dios ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay 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 libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!